Y este corridazo viejón, es pa' mi compataz, y arriba los saltos Jalisco viejón, pura clave de Chihuahua. Ese 7 de febrero del 81, nace un gran titán, un hombre de gran respeto, que con su talento se fue a la ciudad. De los saltos de Jalisco, creció en Mirambillas, la pasó muy bien. Sus padres, Noé y María, lo apoyaron siempre desde San Miguel. A los 14 cumplidos, se fue al seminario, buscando de Dios. Pidió ayuda para siempre, y ahora le agradecen por su protección. Unos años le bastaron, para darse cuenta, de su vocación. Lo persinaron, sus padres siempre le desearon, le fuera mejor. Porque en su México lindo, nunca vio futuro, tomó la incisión. Salió directo hasta Atlanta, Estados Unidos, su vida cambió. Y a poco no, con pataz, porque el que tiene, no lo goza viejón. Y arriba San Miguel de los saltos de Jalisco, viejón. Se enseñó con gran esfuerzo, y siempre al trabajo, él se dedicó. Se hizo experto en la pintura, durante ocho años, siempre le adoró. Luego se fue hasta Alabama, catorce años lleva, desde que llegó. Estefanny, Julissa y Pablo, son su descendencia, el regalo de Dios. Elías Jiménez es dueño, de esta grande historia, de esfuerzo y sudor. Que lo ha llevado a ser grande, con su bella esposa, hasta el día de hoy. Él tazó su apelativo, entre sus amigos, un hombre de honor. Él seguirá trabajando, también festejando, en el otro lado, como mexicano de sangre y valor.